En una ocasión yo pasé por aquí y esto era una carpintería y le pregunté que si necesitaban una persona para trabajar en el lugar y me dijeron que sí y llevo 26 años viviendo aquí adentro cuidando el lugar con la suave brisa tu piel desliza hasta tus ojos que son pasión hace años que vivo solo no tengo una compañera ni tengo a nadie simplemente tengo mis perros y mis gatos Lo poco bello que le queda al teatro me gustaría que se conservara Para nosotros los cubanos este lugar representa mucho porque está en el corazón de La Habana está en la parte de atrás del Capitolio el lugar más ideal más preciado y más bonito que tiene la isla de Cuba quisieran millones de personas poder entrar a este teatro no ahora en estos momentos en las condiciones que está sino cuando era teatro Los espíritus de esas personas que trabajaron que actuaron aquí que pasaron por aquí quizás me estén cuidando Amo mi país amo esta vida yo no quisiera nunca nunca irme de aquí adentro No sé si el día de mañana que yo esto lo vayan a reparar voy a llorar mucho este lugar Fiel que arrebata bella pura Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias a todos los que cuando llegara por aquí! ¡Gracias a todos los que nos siguen! ¡Gracias a todos los que en estos momentos en los que te quiero decir! ¡Gracias a todos los que se ven!